Información en vivo a esta hora de la tarde, 2 y 36 minutos, con nuestro compañero Álvaro Pérez Moral. Él se encuentra en el Guaralino, este fin de semana y fiesta, y con sorpresas y novedades. Álvaro, cuéntanos. ¿Cómo somos? Hola, 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 Panamericana Televisión. Queremos felicitar a todos los periodistas de todo el Perú. Muy buenas tardes, Paco. Efectivamente, en este momento está en el escenario el grupo Megafiestas. Ellos van a presentar este sábado desde el mediodía en el Guaralino. Repito, esto trae consigo una gran iniciativa porque van a premiar a las personas que vengan con su carnet de vacunación. Van a sortear bebidas, diferentes platos de comida, y en este momento voy a entrevistar al administrador, al señor Juan Pablo Fernández, para que nos brinde detalles de esta buena iniciativa. Señor Fernández, lo felicitamos ante todo, repito, por esta buena iniciativa. ¿Qué tal? Ante todo, muy buenas tardes y feliz día del periodismo. Felicitaciones para todos, hoy día es su día de ustedes. Bueno, gracias a Dios estamos acá reaperturando este rubro de la música que fue tan golpeado en la pandemia, ¿no? Cuénteme, ¿cómo surgió esta iniciativa de que las personas vengan con su carnet de vacunación? Bueno, en realidad es un poco como para incentivar que todos se vacunen, porque hay muchos que no se quieren vacunar, y queremos que todos, al fin del año, nos encontremos todos vacunados para así estar un poco más seguros, salir a la calle. Cuénteme, por favor, ¿desde qué hora a qué hora van a poder ingresar las personas? Mira, están entrando a partir del mediodía como un almuerzo shot, hasta las 10 de la noche tenemos el permiso de la municipalidad, y cumplimos con todos los protocolos. Perfecto, todo en regla, como tiene que ser, y es muy importante señalar, Paco, como puedes apreciar en imágenes, las personas van a estar en unos box guardando el distanciamiento social correspondiente, debido a que todavía estamos en una crisis sanitaria. Así es, como verán, todos estamos trabajando con unos box de 8 personas para mantener el distanciamiento social, ¿no? Que nos exige las normas, las leyes, por parte del gobierno. Perfecto, muy amable. Bueno, espérenme aquí, por favor, ahora vamos a entrevistar, Paco, a David. David, ¿qué tal? Cuéntanos un poco, por favor, sobre su orquesta. Bueno, para nosotros es un gusto, es un placer enorme, de verdad, al nombre de Ulises Negra, también queremos felicitar hoy día, por supuesto, por tu día. Queremos que nos acompañe y saber que bailes. Ay, 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 muchas gracias, muchas gracias. Yo, bueno, a mí me dicen Robocop en mi casa, yo, no, lo mío no es el baile. Bueno, Paco, estoy representando acá al equipo de Panamericana en el escenario Guaralino, ¿no? Está bien, Álvaro, está bien, buen ritmo, buen ritmo. Ahí está, ahí está, Paco, hago mi esfuerzo, feliz día, Paco, ante todo. Feliz día, Álvaro. Bueno, ahora, amigo, cuéntanos, y mañana, ¿de qué hora a qué hora van a estar cantando? Mañana, si Dios quiere, si Dios nos permite, estaremos a partir de las 2 de la tarde, un tremendo espectáculo. Nunca he visto algo impresionante, tenemos regalos, sorpresas, a transcurrir el tiempo, por supuesto, celebrando el aniversario de los urbanos musicales de los Cantaritos de Oro. Gracias a Paulito por dando la oportunidad y invitar a todo el público limeño para que vengan a gozar de la música nuestra, lo que es la música de nuestros piules desde Juan Cabamba. Por supuesto, como tiene que ser David, y desde acá le hacemos nuevamente un agradecimiento, a todas las personas que se encargan de Guaralino, por incentivar a las personas que se vacunen. Paco. Así es, Álvaro, una buena iniciativa para disfrutar de este espacio al aire libre, evidentemente, manteniendo todos los protocolos de bioseguridad, la doble mascarilla, la sana distancia, y también, evidentemente, evitando las aglomeraciones. Una buena iniciativa porque hay que incentivar a la gente a que se vacune, las vacunas son seguras y, por supuesto, nos van a proteger y salvar en medio de esta pandemia que ya nos viene castigando hace más de un año y pico, casi dos años viviendo y padeciendo con esta pandemia. Felicitaciones nuevamente y feliz día, Álvaro, por el Día del Periodismo. Muchas gracias.